Lo siento por interrumpir Solo he venido a preguntar Me dicen que soy infeliz Que puedo hacer por mejorar Psicoanalistas deprimí Con un trastorno bipolar Perdones para desistir Y tiempo para imaginar Mi mundo que es mi realidad Mi mundo que es mi realidad Yo no necesito hablar Para expresar una emoción Pero estás solo con mirar Pero si necesito hablar Es mi única vida Y eso que necesito ¿Qué puedo hacer por mejorar Mi mundo que es mi realidad? ¿Qué puedo hacer por mejorar Mi mundo que es mi realidad? Mi mundo que es mi realidad Mi mundo que es mi realidad ¿Qué puedo hacer por mejorar Mi mundo que es mi realidad? Mi mundo que es mi realidad 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 Y eso que necesito ¡Eso que necesito! Gracias por ver el video.